¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola, 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 hola! Ya no digo más hola porque nos vamos a inundar. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que pasó este año. Ajá. Que son siete días, solo fue un show. No, pero hay que explicarle que fue un evento donde hubo como para 20 show, porque hubo mucha gente. Más de 5 mil, ¿verdad? Y acá una toma donde van a estar. Un gential de gente. Aquí, véanlo, ¿verdad? No, la verdad que es un evento muy grande, ¿verdad, Mikey? ¿Cuántos años estamos viendo? Dos. Ah, no, pero si hago así de 5. ¿Por qué 5? Número romano. No, 2 fue 11. ¿Qué está costando, Río? No, la verdad que es un evento muy bonito, ¿verdad? Donde hay más artistas, así, de talla, ¿de qué talla? Como el de... Como grandes. Estoy hablando de pantalón. La verdad que estuvieron varios, ¿verdad? Primero se inició con unos que hacen malabares, ¿verdad? Ah, sí, con malabaristas y un show. Pero, ¿por qué sin tanta palabra? ¿Por qué no les dejamos un pedacito de...? Que es lo que sirvió. Vámonos. Push play. ¡Sí! ¡Por qué sal yarhan yo! Son las abuelas. Son las abuelas. Son las abuelas. Son las abuelas. Bienvenidos. Je nonte en Dios. Son las abuelas. Son las abuelas. Son el cabuelas. Oh, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 y como nosotros también dijimos no perdemos la foto con ellos y nos tomamos fotos con ellos y esta foto que hace aquí la vamos a quitar la verdad que estuvo un evento muy divertido y muy bonito el evento si ahí había muchas luces de que salían del escenario si al final se hace siempre como es el primero de enero siempre se hace como un show de luces también las que salían del escenario así que asustaba con azúcar así alta porque no les dejamos un pedacito también para que vean de las luces eso no intentes ocultarte pues siempre te verás él sabe de ti él sabe de mi que lo sabe todo intentes huir no 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 ¡Saltando, Diego! ¡Saltando, Diego! ¡A la ciudad! ¡Saltando, Diego! ¡Saltando, Diego! ¡Saltando, Diego! ¡Saltando, Diego! … Bueno, y así es como empezamos el año con un SHOCK, que es por segunda vez hasta ZAKAPA. Bueno, la gente que no, bueno, que vive en otro país, en otro continente. Se acaba, digo el nuevo. Se acaba, o sea, de acá nos queda como a 7 horas. Exagerado. No, hombre. No, y de vuelta. Ah, sí. Sí, porque son 3 horas y media. Es la vida jodida. O sea, lógica. Es que como pasamos a comer... Son 15, más 4, 7 caballos. Bueno, la idea está como a 300 kilómetros. Sí, está como a 300 kilómetros. 300 kilómetros, nada más. Bueno, ya. Este fue un poco de resumen de lo que vivimos estos días. Y recuerda, si a ti te gustan estos videos, o te gustó lo que viste... Si a ti te gustan nuestros videos, yo concentrado aquí. Ya. Ya. Haz algo, ya. Inspírate. Si a ti te gustan nuestros videos y todo lo que hacemos... Es que... Es que mira puro dálmata, te manchaste. Si a ti te gustan nuestros videos, suscríbete a nuestro canal y recomiéndanos. Y si no te gustan nuestros videos, recomiéndanos. También. O somos buenos o somos malos. Por ahí, porque en medio no. Sí. Así que para llegar a más suscriptores, también que mucha gente nos conozca. Porque hay gente que nos decía, no sabía todavía de nosotros, nuestra existencia. Algo bien bonito que dijeron allá para terminar. Que nos recordaron los ceviches. Si. Y así, ya superé. Ya otro nivel de ceviche. Tenemos un video en este canal donde encontramos show del árbol gallo, ¿verdad? Sí. Show del árbol gallo. Y allá aparece. Eso fue en 2014, ¿verdad? Sí. 2015, 2016. Disculpalo. 2016 fue, ¿verdad? Sí. 2016 fue, ¿verdad? Sí, 2016 árbol gallo. Se me trago aquí un hueso. En 2016, así que pásalo a ver también para que lo veas y lo estés viendo. Cuando uno lo mira, lo ve. Jajajaja. 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 Se pega eso de Maki, ¿verdad? Jajajaja. Se pega el catifleo de Maki. Jajajaja. Bueno, para terminar, suscríbete al canal, dale like, comparte y pues recomiéndanos. Y pues ahí vamos a subir más videos para que nos sigan viendo y no se pierdan todo lo que hacemos. Y así otra vez. Ya ven que igual hablé yo. Intenté hablar. El espíritu de Maki abandona este cuerpo. Jajajaja. Bueno, ya nos despedimos. Esto fue todo por hoy y espero que les haya gustado. el video y también el video anterior. Y muchas gracias a todos por su apoyo y por estar siempre apoyándonos con ese apoyo que nos sirve mucho de apoyo. Jajajaja. ¡Gracias! Jajajaja. Adiós. Jajajaja. Jajajaja. Mi... Mi cebro. Mi... No sé.